Hola, la actividad de hoy es muy, muy, muy especial. Se trata de hacer un álbum familiar con fotografías de todos vosotros en el que se vean reflejados vuestros valores como familia. ¿Qué valores son muy importantes para nosotros? ¿Qué valores consideramos, qué cosas consideramos que son imprescindibles para sentirnos bien con nosotros mismos y para sentirnos felices y en equilibrio y en paz? Una vez hemos hecho una lista de 5, 6 valores que tenemos como familia, lo que vamos a hacer es plasmar con fotos que tengamos de la familia en momentos en los que estamos representando estos valores nuestros y vamos a ir enganchando las fotos y vamos a ir organizando el álbum de manera que este álbum al final lo que va a ser un reflejo de lo que somos y de lo que queremos ser en definitiva. Esta actividad es muy, muy bonita y veréis que os va a unir, os va a unir muchísimo como familia. Espero que la disfrutéis. Y si piensas que tú o tu familia necesitáis un apoyo más individual no dudéis en consultar nuestra web totterapia.com para ver todos nuestros cursos y talleres para niños y adultos así como la plataforma de acompañamiento familiar. ¡Suscríbete al canal!